¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es el Antioch en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo como estarán viendo en el título Vamos a estar hablando de un posible nuevo Brawler secreto Que va a llegar a Brawl Stars Pero antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like Que no les cuesta absolutamente nada Y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito Y la verdad que me ayudaría muchísimo a seguir traiendo todo este contenido diario Que les traigo al canal sobre Brawl Stars Y ahora sí, una vez dicho todo esto, vamos para allá con el vídeo de hoy Porque Supercell acaba de publicar una nueva imagen de Edgar Para celebrar su lanzamiento Ya saben que el día de hoy salía Edgar A ver, ustedes lo estarán viendo esto más tarde Pero yo lo estoy grabando exactamente ese día Y pues en esta imagen podríamos estar dando Bueno, podrían estar dándonos pistas Sobre el próximo Brawler de Enero, ¿vale? Ya que se encuentran ahí unas imágenes bastante ocultas Y algo misteriosas Sobre algo que no hemos visto antes en Brawl Stars La imagen sería esta que tienen en pantalla, ¿vale? Y vamos a analizarla entera para ver qué es lo que nos muestra Primero decir que están claramente ahí en el Star Park Como si estuviera Edgar preparándose para ir a trabajar en él Y podemos ver luego varias cosillas Vamos a empezar a analizarlo de izquierda a derecha como siempre Y vamos a ver todo lo que nos esconde esta imagen Dejaré lo mejor para el final, así que muy atentos Y quédate hasta el final para no perderte nada Podemos ver ahí a la izquierda arriba Primero que nada el calcetín de Spike Últimamente está mucho por ahí No sé si querrá decir algo Están atentos porque se viene vídeo hablando de esto Y la camisa de poco más a la izquierda, ¿vale? De luego un pelín más abajo Podemos ver una mochila de Bea, ¿vale? Que tiene la forma así de su abeja tan peculiar Vemos también los típicos cereales del anuncio de Cole Y una mochila de Jessie Vemos en general bastante merchandising De lo que vienen siendo los Brawlers Ya que estamos en el Star Park Es normal que haya todo eso por ahí tirado Un poquito más a la derecha Podemos ver luego la taquilla de Edgar ahí abierta Y podemos ver ahí su mochila que pone E-Blood, que es sangre de Edgar Supongo, no sé, la E supongo que es de Edgar Voy a suponer que es eso Luego vemos también ahí unas blusas dentro Con el logo de él mismo, ¿vale? De Edgar Y el póster de nuestro amigo Barley Lo pone ahí exactamente Pone en el póster nuestro amigo Barley Otro, un poquito más a la derecha En la puerta de esa taquilla de Spike Y unas cuantas pegatinas más de Edgar En esa tapa de la taquilla, ¿vale? Luego en el centro está Edgar Claramente con su pintauñas ahí Pintándoselas claramente Tiene el pintauñas en la bufanda como podemos ver Y está pintándose sus uñas Vemos que la bufanda como que tiene vida propia O algo así Y luego ya a la derecha es donde se pone la cosa interesante La verdad Vemos primero peluches y más merchandising de Brawl Stars Vemos por ejemplo arriba un peluche más de Spike A la derecha una caja con cosas del Primo Y más cosillas Pero vamos a centrarnos en lo importante En lo que parece ser la taquilla de Ems, ¿vale? En la que podemos ver también Unas cuantas pegatinas Tanto del Primo De 8-Bit De Sprout De Tick Y muchas otras cosas, ¿vale? Que son como las caretas estas que se pone Spike Lo podemos apreciar ahí También vemos ahí una hoja En la que parece ser que ha escrito la misma Ems Madre mía, llevo diciendo Ems todo el rato Me refiero a Colette, ¿vale? Colette, no Ems Retiro lo que dije de la taquilla de Ems Me refiero a la taquilla de Colette Madre mía, siempre las confundo Lo siento, señores Parece ser la taquilla de Colette En la que empezamos a ver todo esto, ¿vale? Y bueno, como pueden ver Y ya les dije Vemos ahí una hoja de Colette, ¿vale? En la que ella misma parece ser que ha escrito En plan, márchate de aquí o algo así, ¿no? Y lo raro es No es todo eso Todas esas pegatinas en la que pone Frank y demás Sino dos imágenes Vemos ahí dos fotos, ¿vale? Una que está a la punta de arriba a la derecha Y otra abajo a la izquierda La de arriba a la derecha No sé muy bien lo que es Se lo voy a admitir Intentaré acercarla lo máximo posible Y darle todos los efectos posibles Para que sea lo mejor y lo más claro, ¿vale? Y podemos ver que o es Nita o no tengo ni idea, ¿vale? Parece ser Nita o alguien con un gorro marrón Algo así Eso es lo que yo puedo identificar un poquito Se ve bastante borrosa Con lo cual no puedo verlo al 100% Pero eso es lo que podría yo sacar, ¿vale? No tengo ni idea al 100% Déjenme en los comentarios Que creen que es ustedes eso Pero la de abajo, ¿vale? La de abajo es la más importante Y la que parece ser Según yo, ¿vale? Lo que yo veo en la foto De abajo a la izquierda Es como un brawler Con gafas Como si estuviera enfadado Y con el pelo rosa, ¿vale? Que está intentando Que no le saquen la foto Está como tapando así Con la mano un poquito La cámara Para que no le saquen Esa foto Algo bastante interesante Porque hasta el momento No tenemos ningún brawler De pelo rosa Que yo recuerde, ¿vale? Lo más parecido serían Los pelirrojos Que serían Pan, por ejemplo Jessie Jackie O Cole ¿Vale? Y lo más parecido Que hay ahí A esa imagen A esa foto Que tiene ahí entregada Sería Cole Gamer Es el gol La skin exclusiva Que sacaron para Cole Para el torneo Que solamente Se podía conseguir pagando ¿Vale? Que no se podía conseguir Con gemas Eso es lo más parecido A lo que sale En la foto De abajo a la izquierda Y aún así No se parece También intentaré Ampliarla lo máximo posible Y sacarlo Lo mejor posible ¿Vale? Intentar también Darle todos los efectos Y sacarlo lo mejor que pueda Para que Podamos verlo Lo más definido Y lo mejor posible Pero bueno Eso es lo que yo consigo ver aquí Como siempre Espero que ustedes Me pongan en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué creen que es esa imagen? Pero yo creo Que esto es una pista Sobre el próximo Brawler Sobre el Brawler El tercero que nos falta Del trío de De Colette Y de Edgar ¿Vale? Del trío del Star Park Con lo cual Mucho ojito Porque próximamente Seguramente se vengan más pistas Sobre ese nuevo Brawler Y sepamos algo Ya que estamos A mitad Ya bastante avanzado De diciembre Y en enero Y llega otra actualización Así que muy atentos A eso gente Porque pronto Se sabrán más noticias Sobre ese nuevo Brawler Que aparece En esa imagen ¿Vale? Porque yo creo que sí Que es un nuevo Brawler Y que Supercell Nos ha querido dejar Esa pista Sabía que por mucho Que ampliáramos No íbamos a verlo claro Y por eso Lo han puesto ahí Y bueno gente Me acabo de dar cuenta Justo ahora ¿Vale? Mientras grabó este vídeo De que Sacaron la imagen completa Como la tienen ahí Y luego han sacado Esta otra ¿Vale? Esta otra que intentaré ponerles en parte Pero es la misma imagen recortada ¿Vale? Han sacado la misma imagen recortada Para que no veamos Ese oscuadro Se ve que a lo mejor La gente se ha dado De muy deprisa Cuenta de todo eso De las fotos Y se ha puesto a analizarla Demasiado Con lo cual Supercell ha decidido cortarla Y solamente podemos encontrar En Twitter Esta imagen completa En las demás redes Lo ha puesto recortada Un poquito sospechoso Esto quizá le da Un poquito más de importancia A estas imágenes Y quizás Si que tengamos razón En que estas imágenes Pueden ser del nuevo Brawler Una Para mí es una chica Con pelo rosa O chico con el pelo rosa Que está como enfadado Ahí ¿No? Que podemos ver con gafas Y enfadado Eso es lo que yo veo No sé A lo mejor ustedes ven Todo lo contrario Pero eso es lo que a mí Me parece ver En esa imagen de ahí Y bueno gente Nada más Espero que les haya encantado El vídeo Y si es así ya saben Revienten El botón de like Suscríbanse para más Si lo comparten Eso desearía muchísimo Pero que muchísimo Y No Vean el próximo vídeo Gente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!